...cuenta la tradición que la campana de la Torre de Espantaperros... ...tiene oro y plata. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Fernando? Pues mira, he querido que nos viésemos aquí a la sombra imaginaria... ...de la Torre de Espantaperros, porque sin duda esta torre... ...es símbolo inequívoco de la ciudad de Badajoz, ¿verdad? Sin lugar a dudas la Torre de Espantaperros es una torre significativa... ...dentro de la ciudad y de la muralla de Badajoz. Es una torre que inicialmente se ha llamado siempre la Torre de la Atalaya... ...una torre vigía en época musulmana, que bueno, que en el campanario... ...allá por el año, en teoría en 1567, lo que hicieron fue ponerle... ...un campanario, elevar a un campanario y poner una torre, una campana... ...perdón, una campana a la que con el pueblo denominó con el tiempo... ...espantaperros, ¿por qué? Bueno, pues hay varias teorías, hay varias... ...pero la más importante posiblemente y la que más peso... ...más cuerpo tenga, es porque la campana en un momento determinado... ...estaba cascada y sonaba de forma bronca, ¿verdad? ...entonces bueno, pues espantaba, pues espantaba a los perros... ...tal es la importancia que tuvo la campana, que esta campana dio nombre... ...a la torre más importante de Badajoz, dejó de llamarse Torre de la Atalaya... ...para convertirse en la Torre de Espantaperros. ...pues si te parece vamos a conocer un poco más a fondo... ...esa campana de la Torre de Espantaperros. Muy bien, perfecto. Pues vamos allá. Una campana muy popular en la ciudad, que se utilizaba para comunicar... ...grandes noticias al pueblo. Y ahora Manuel, esta campana tiene su propia historia, ¿verdad? Tiene una historia reciente. Bueno, pues la historia reciente es que nosotros hicimos una campaña... ...de microvecenazgo para volver a colocar una réplica de la campana... ...antigua, original, en su sitio, después de 143 años... ...de estar almacenada en el Museo Arqueológico de Badajoz. Y a la hora de fundir la masa, como no teníamos certeza de que había oro... ...no había oro, nosotros lo que sí quisimos fue cumplir con la tradición... ...lo que la historia y el tiempo nos ha ido dando. Entonces pedimos a niñas en estado de casamiento... ...que nos dieran pendientes o sortijas de oro... ...y así se hizo y así consta, y el día de la fundición... ...de la nueva campana de Espantaperros, pues lo que hicimos fue... ...echar al crisol, a la masa, fue echar al crisol... ...las joyas que nos habían dado las muchachas de Badajoz. Con lo cual, la campana ahora tiene también esa composición de oro y plata... ...como dice la tradición. O sea, hemos hecho en realidad una cosa que no sabemos si es cierta o no... ...pero nosotros la hemos cumplido cumpliendo con la tradición. Hay una cosa donde quiero, antes de dejarte, Manuel, aquí en esta maravillosa torre... ...quiero hacer hincapié porque lo veo, veo que aquí hay unas oquedades... ...que estoy seguro que no estaban situadas al azar, que esto tiene un porqué, ¿verdad? Efectivamente, esta torre albarrana de origen árabe, lo que tenía y lo que tiene todavía... ...aquí en la superficie es un palomar. Un palomar. Entonces, sobre este palomar, para colocar la campana en algún momento determinado... ...posiblemente en 1567, que es cuando tiene la fecha de la campana... ...pues hicieron este campanario de estilo Budéjar y lo hicieron sobre el palomar. Ajá, y estas palomas servían de conexión con otras atalayas cercanas, seguramente, para pasarse los avisos... ...todos los recados, ¿verdad? Sería un whatsapp de la época. Un whatsapp, ¿verdad que sí? Pues muy bien, Manuel, pues de verdad, ha sido un placer conocer la historia, la leyenda de la campana de espantaperros... ...y como si de una paloma mensajera me tratara, te dejo aquí, muchísimas gracias, de verdad... ...y voy a seguir conociendo muchas curiosidades de Badajoz. Gracias, Manuel. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!